¿Cómo están cabros de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Estamos muy muy felices este día porque tenemos muchas cosas y fueron gratis O sea, no sé, estoy muy feliz, como podrán ver tenemos aquí el Broly que ganamos todos juntos Gracias a ustedes ganamos ese Broly, está increíble y se ve poderoso, parece que tiene vida Y aquí tenemos la caja del control de SCOF que me mandaron Por cierto, acuérdense de mi código de descuento de SCOF Gaming, está aquí abajo, es Wefere Les va a dar 5% de descuento, 5% de descuento Entonces, ah caray, eso sí me interesa Vamos a pasar a las noticias del día de hoy El día de hoy tenemos pues varias noticias interesantes como que Razer le copió al Nintendo Switch Tú vas a votar qué cosa va a estar disponible en la tienda de Fortnite Y la AAA hace un crossover con Street Fighter V Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Death Stranding Y es que gracias a la Tokyo Game Show nos están dando pues bastantes, bastantes cosas Que nos están emocionando a todos o al menos a mí No sé si yo soy muy fanboy de las convenciones y de los anuncios en general Pero neta, me da mucho gusto ver todo esto Y es que se ve increíble el Death Stranding y ha atraído muchísimas cosas Les voy a hacer un resumen rápido Ahorita se acaba de anunciar la personalización pues del personaje Con esta personalización le puedes poner pues varias cosas Le puedes poner cosas en la carita, una diferente ropita Ya saben, pueden vestir a su Barbie como ustedes quieran También se anunció ya hace un tiempo pero para los que no sepan El modo pues por así decirlo el famoso modo película que le están llamando A este modo de Death Stranding porque va a ser el modo súper fácil Así se llama Very Easy Mode Y es prácticamente para aquellas personas que disfrutan más los juegos como algo Para ver algo, para pasarlo, para pasar un buen rato No como un reto, sino como para pasar un ratito Y ver una película así como tal, como poner una serie en Netflix Así que Death Stranding va a tener opciones para todos los jugadores Y vamos a la siguiente noticia Un implicado con un caso de SWATing pues acaba de ser sentenciado Si, sentenciado a una pena que no me parece justa Porque es muy poco O sea, les voy a contar un poco Es Tyler Burry, es un chavo que pues estaba jugando con unos niños Y pues se hicieron de palabras y etc Y pues hizo SWATing a los niños estos Cuando llegó la fuerza del SWAT a la casa pues abrió la puerta El papá de los niños estaba pues como sacado de pedo Y le hizo como así Y un agente del SWAT pensó que iba a sacar algo Pues de su cinturón o algo así como una pistola Entonces le disparó y lo mató O sea, terminó la muerte del señor Los niños se quedaron sin su padre Y este wey pues fue enjuiciado y todo Pero ya se tardaron un buen día en el proceso Y ya fue sentenciado a 15 meses de prisión No mames Wow Wow cabrón 15 meses de prisión por matar a un señor Que era totalmente inocente Y dejaron a unos niños sin padre Muchas gracias sistema de justicia de Estados Unidos Eres la verga Sakurai ya confirmó Quien no va a estar en los personajes de DLC Así que puedes irte olvidando de estos personajes que voy a mencionar Que me pone muy triste Porque dijo que nadie Nadie que sea del mundo de la animación Ya sea, o sea, anime como tal O animación occidental O de películas, cómics, etc Que no sean exclusivos de videojuegos O sea, que no nacieron de un videojuego No van a estar en Smash Brothers Así que adiós Goku Adiós Broly Adiós Naruto Adiós Sasuke Adiós Iron Man Adiós Capitán América Adiós muchísimas posibilidades que había Y hola Nuevos peleadores Que seguro van a estar increíbles Pero saben quién Si ya está confirmadísimo para salir en el canal El siguiente enchufe dorado Que es nada más y nada menos Que mi amigo Mac Angelus Y me dice Buenas wey, ferejuegos Mi comentario Soy Mac Angelus Subo contenido de Auto Chess Mobile Y de PC Espero que se den una vuelta Por mi canal Y si les gusta el contenido Se suscriban Mi meta actual es 506 suscriptores Si sobrepasamos la meta Ni qué hablar Estaría muy feliz Muchas gracias de antemano A los que visiten mi canal Y nos deja el link de su canal Mac Angelus Va a estar aquí en la descripción Va a salir aquí Aquí y aquí En todas partes Porque me gusta ponerlos a ustedes Y vayan a darle una oportunidad Al Auto Chess Mobile Y al de PC también Reggie Fields a media Tiene planes para el 2020 Ya está incluido En varias cosillas por ahí Ya te había contado Que recientemente pues Se salió de la empresa De Nintendo Porque ya quería retirarse De esta vida tan agobiante Y tan estresante Que era ser el director Ejecutivo de Nintendo De América Y pues precisamente Por esto Ya tenía planes para el 2020 Porque va a regresar Ah no no se crean Ojalá No Porque lo invitaron A la South by Southwest De 2020 Que va a tomar lugar En Estados Unidos Y en este evento Va a dar una conferencia Respecto a su estancia Como director ejecutivo De Nintendo De América Como fue llevar a cabo Todo esto O sea Llevar a cabo Tres de las más grandes Consolas de las últimas generaciones Tener a Nintendo En un plano de éxito total Por ahí tener unos resbalones Pero siempre estar al frente De la compañía Y siempre hacerlo De una manera adecuada Siendo lo más chingón De Nintendo De América Así que Si quieren ver a Regis Filsame Ya saben Pueden sintonizar La conferencia Cuando esté disponible O ir al evento Si tienen la oportunidad Y son millonarios Razer Hace polémica Porque Esta es una consola Que se parece mucho A otra Que ya teníamos previamente Y es que Esta nueva consola Está idéntica Al Nintendo Switch Pero neta Puta idéntica Se supone Que va a ser Una consola Para llevar de nuevo Portátil Tus juegos preferidos No se ha especificado Si va a estar Con no sé Con Steam O con alguna otra cosa Son unos pocos Screenshots En los cuales se puede ver Que vas a poder jugar Fortnite Que eso le va a gustar A muchos La verdad es que Razer es sinónimo De calidad Y pues seguramente Lo van a hacer Bastante bastante Chida la consola Le van a meter Toda la galleta Y le van a hacer Pues que dure la pila Dos años Que los controles No se jodan nunca Etcétera Así que Muy probablemente Le tire un buen golpe A Nintendo Switch Pero pues Las exclusivas Nadie te las da Papi No las vas a tener No vas a tener Smash No vas a tener Pokémon No vas a tener Grandes cosas Que están en el Switch Pero aguanten Que salió O sea Más polémica Recientemente Ya se anunció Que Razer dijo Que tenía Este tipo de diseños Y de patentes Desde el 2013 La verdad es que Desconozco Cuando fueron Las patentes De Nintendo Switch Para ver Quien le copió A quien Quien fue el ladrón Que robó al ladrón Pero Razer ya dio Su argumento Y dijo Manu Yo tengo patentes Desde el 2013 De esta cosa No me estén Chingando Por favor Porque estoy trabajando Así que Vamos a ver Quien fue el ladrón En esta situación El sistema de votos De Fortnite Va a ser que Tú Tú que estás viendo esto ¿Quién yo? Escojas Que va a estar En la tienda Como lo escuchas Va a haber un sistema De votos En Fortnite Que diariamente Va a cambiar Y tú vas a votar Diariamente Por una cosa No puedes votar Por más de una cosa Solo una Y ya Esa es la regla general O sea Literal Votas Y se bloqueó Tu voto Y ya Es como si lo hubieras Comprado Y ya Ahí nos vemos Pues bueno Ya que votaste Al final De cierto tiempo Se va a hacer una recopilación De todos los votos Emitidos por la comunidad Y se va a subir el contenido Que la comunidad eligió Por tiempo limitado Así que ya sabes Si quieres que una skin Vuelva O que esté mucho tiempo O algo así Pues si está dentro De las que te da Epic Puede hacerlo Gracias a ti Y alguien por el que yo ya voté Es el siguiente enchufe dorado Que nos dice nada más Y nada menos Que lo siguiente Sortearé 10 segundos Del Rey Panqueque En Wefren News Si llegamos a los 1500 suscriptores Activando la campanita también Es mi canal de rap Donde subo constantemente canciones Sé que somos una comunidad Muy linda Y muy unida Y podemos lograr el objetivo Riendonos todos juntos Pues bueno Eddie Vacío Nos dice todo esto Y vayan a su canal de rap Para que disfruten de sus canciones Y estén todos juntos Riendo y flotando Como con It Nuevo juego de realidad Aumentada de Five Nights at Freddy's Que está Pues mucha gente Lo estará esperando seguramente Yo sé que a muchas personas Les gusta Five Nights at Freddy's Tiene muchísimo Que no juego este juego O sea neta Creo que lo jugué en tercero De prepa Y ya de ahí no lo volvió a jugar nunca Si ustedes quieren que lo juguemos Pues díganme Y si hay una versión VR Díganme Porque también como tenemos el VR Estaría cagado jugar este juego ahí Pues este juego Va a ser de realidad aumentada Esto que quiere decir Que es como estilo Pokémon GO O el nuevo juego de Harry Potter Por ejemplo Y pues aunque no se piensa Que va a ser a una escala Tan masiva como ese Se ve que va a estar Entretenidón No han mostrado gameplay Mostraron un video promocional Que la verdad Está bastante bien hecho Me gustó Y pues algunos screenshots Que van a estar saliendo aquí Para que aprecies El modo de juego Que va a tener Más o menos el juego Así que nada Pasemos a la siguiente noticia La AAA Tiene un crossover Con Street Fighter Pero no es oficial Y esto se debe A que Pues hicieron su equipo De eSports Y esto me alegra mucho O sea neta Cada vez más en México Los eSports Están latentes Y latentes Y latentes Y la AAA Lo sabe Y la AAA Quiere estar dentro de esto Así que Ya hicieron su equipo oficial De Street Fighter V Lo van a mandar directo A la Thunderstruck Que va a tomar lugar Aquí en Monterrey Que va a haber concursos De Super Smash Brothers De Street Fighter V Dragon Ball Fighters De King of Fighters Etcétera Etcétera Ya tiene dos jugadores Representando los que son Sebastienel Tigre Aguilera Y Giovanni 8th Grade Arteaga Así que Mucha suerte Para estos mexicanisísimos Que van a luchar Por el título Con el nombre De la AAA Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Viene de Kev Sabro Y me dice Hola te quiero decir algo Últimamente me ha dado Mucho miedo a la muerte Y quería preguntarte Cómo lo haces Para estar tan feliz Y para saber Que sin importar Lo que hagas Vas a morir Y cómo vivir con ese miedo Pues bueno Después de descifrar Un poco tu mensaje Porque estaba un poco Enredado Como lo escribiste Pues yo creo que En realidad Nunca he tenido miedo A la muerte Nunca he visto la muerte Como algo totalmente malo O sea No sé Cuando se muere En mis familiares Así casi nunca lloro O sea Solo lloré con una abuelita Pero muy 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 Que era muy cercana a mí Y ni siquiera tanto Así como para Para lo cercana que era Y creo que Vale más Lo que tengas que hacer En este mundo Para dejar tu huella Y para que las personas Sepan quién fuiste Y que te amen Y te recuerden Y así nunca vas a morir Siempre vas a vivir En los recuerdos De estas personas Y jamás Y jamás va a pasar Al más allá La esencia De la persona Que fuiste Así que no te preocupes Nunca vas a morir En los corazones De las personas Que amas Preocúpate más Por lo que vas a hacer Aquí Para que te recuerde El mundo La siguiente es de Nicolás 6891 Y dice Hola te quiero reenchufe Muchas gracias Yo a ti ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Pues bueno Pasa a escribirte Para preguntarle Si algún día jugarás Con subs Minecraft En Bedrock Edition Porque yo soy pobre Y no tengo el de Java De todas maneras Era todo Espero salir en un video Así ya saliste Te quiero Y espero que no muera el canal Espero que crezca Y la comunidad Este más activa Bueno Eso era todo Te quiero Y un saludote Muchas gracias Por tus deseos Yo también espero Que esté más activa Los quiero un chingo En serio No saben cuánto Y si voy a hacer Streams ya de Bedrock De hecho hoy voy a hacer uno El día que estoy grabando este video Y cada sábado Yo creo que voy a hacer Un stream de Minecraft En Bedrock Y la última pregunta Es de Josué Asgar Ay me despeiné Que feo me vi seguramente De Josué Asgar Y dice Hola Durán Quería hacer una pregunta Para Wefra de Juegos Jejeje ¿Cuántos Funkos tienes Aproximadamente Y cuál es el FA? Pues Creo que tengo 28 o 29 Y mi favorito Definitivamente Yo creo que es el Pikachu O ese nuevo Broly Que se ve Marrano Pero ahorita Los voy a contar Y va a salir un número En mi cara Y ese es el número exacto Pero bueno Muchas gracias por ver el video Espero que se les hayan pasado Muy bien Tanto como si hubieran estado Jugando un videojuego Y pues Quiero decirles que los amo Muchas gracias por ver los videos Suscríbanse Dejen un comentario Denle like Compártanlo Y denle a la campanita Nos vemos en el siguiente video Bye Y denle a la campanita